El sistema con el código de falla P0400 va relacionado a la válvula EGR y a la válvula EIVAT. Es el sistema de recirculación de gases. Vamos a comprobar las tierras, que están llegando tierras a los embobinados de la válvula EGR. Ahí vemos que nos está llegando la Tierra. La Tierra nos está llegando la otra Tierra sin problema. La Tierra sería negro con azul. Negros con azul y negro con blanco. Estas son las tierras. Vamos a confirmar. La Tierra sería esta y esta. ¿Es correcto? Confirmamos. Este pin, que es el de acá, sería azul con amarillo, sería tierra. Bueno, y este verde también sería tierra. Son, serían las dos tierras. Esta y esta, sí. Cruzadas. ¿Vale? Cruzadas serían las tierras. Vamos a comprar, elaborar la alimentación de 12 volts, que serían los dos de en medio. Otras serían los dos verdes, igual. Nuestra alimentación de voltaje, sin problema. Estos son los pines del medio, como les comentaba. Y pasamos al otro pin. Igual. Igual. De igual manera. Nos da lo que son los 14 volts. Es de alimentación, ¿sale? Tierra. 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 Corriente. 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 Señal. Y señal. Pero aún así, si lo medimos con el multímetro, nos va a dar una. Una lectura de, de 11 volts aproximadamente. Estos son los señales. 11 volts. Positivos. Y 2.5 volts negativos. Nos va a dar alrededor. Entonces, lo comprobamos. Si gustan. Señal. Ahí nos está dando. La lectura. De 2.3. Varias, ¿no? ¿Vale? Está variando. Algunos están variando. A ver. Igual. En este. Nos va a dar la misma lectura. Igual. Igual va a variar. Si invertimos las polaridades del multímetro, nos va a dar alrededor de 11 volts positivos. Ahí ya. Invertimos las polaridades. En el multímetro. Y nos está dando los 11.67. Pero no nos da los 14 como en la tierra y la corriente. Entonces, como no tenemos el sinoscopio, lo vamos a tomar como señal. ¿Sale? Pero, nos está llegando una buena señal. Entonces, vamos a descartar aquí el sistema eléctrico. Y vamos a ir para allá. Vamos a bajar la válvula EGR. Para meterle corriente directa y ver que esté abriendo y cerrando como se ve. Saludos.